En la presencia del Dios Concejal del Presente, invito a izar la bandera a la Concejal Susana Ulloa. Vamos a izar la bandera a Amelia Asta por la pena de un compañero Daniel Teseira. Azul un ala, de color del cielo, azul... En la presencia física de tu compañero Concejal Daniel Teseira. Vamos a ver un segundo. ¿Quién es la palabra del Concejal Aleta? ¿Quién es la palabra del Concejal Aleta? Gracias. 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 Concejal. Gracias. 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 Gracias.